Hay un país unido por la falta de propuesta y de proyecto. Sí, hay un montón de voces que dicen todas lo mismo en realidad. Lo que hay que hacer es esto y nos tienen que dar esto. Pero no es nada. Es decir, no hay un cómo de las cosas. Hay a veces sí un quién. No hay un cómo. Y cuando uno plantea un cómo y un qué cosas... Ninguno de los otros quienes terminan siendo tejido social de la construcción de esa vía de realización de un proyecto serio. Porque es en el accionar vinculante diario donde se construye un país. Y no en el reclamo. Más allá de que hay reclamos legítimos y hay que darlos. Pero el tema es cómo y mientras se hace qué. Porque si no, viste, son oradores religiosos nada más. Oremos porque nos den esto. En el nombre de Groucho Marx y Carlos Marx. Las imágenes no son casuales. Mucha indigencia y mucha policía. Ese es el... Ese es el país que hay. Y desde luego, en el medio de eso, mucha retórica pequeño-burguesa, con culpa pequeño-burguesa, que la va de psicobolche. Y que su gran aspiración es vivir de alguno de los pezones del Estado. Hasta, claro, poder entronarse en una editorial, en una radio, en una... En fin. Para crear más sectas religiosas y más ovejas de las cuales vivir en esa fe que los une. Y que sigue generando pobreza, exclusión y policías.